Tú eres mis alas, yo soy tu red Tú mi esperanza, si estoy sin fe Yo te sujeto en la cuerda floja Tú a mí me salvas, si todo ahoga Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Tú me enseñaste que debo creer en mí Y siendo amigos, yo soy feliz Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Tú eres mis alas Yo soy tu red Tú mi esperanza Si estoy sin fe Si estás perdido Yo soy tus pies Por el camino te guiaré Te guiaré Te guiaré Te guiaré Si hay una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia soy Bella y bestia soy O igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Oh 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 Debes aprender Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Hasta el corazón Oh 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 Debes aprender Oh 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 Dite la canción Que antes de juzgar Que antes de juzgar Tienes que llegar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nace una ilusión Tienes que irán de emoción Bella y bestia Son 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 Oh 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 Baby creña y bestia, yo. Desde el día que al mundo llegamos, y nos ciega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para ser de lo que da el vigor. Son muchos más los tesoros, de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción, grandes y chicos, anda con vivir. En el ciclo sin fin, que nos mueve a todos, y aunque estemos solos, debemos buscar, hasta encontrar, nuestro gran legado, en el ciclo, en el ciclo sin fin. Son muchos más los tesoros, de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol, jamás habrá distinción, grandes y chicos, grandes y chicos, han de convivir. En el ciclo sin fin, en el ciclo sin fin, que nos mueve a todos. El ciclo sin fin, con Blanca Nieves, que está muy nerviosa, y preocupada. ¿Sabéis por qué? Porque alguien le ha robado el libro de los cuentos. El libro ha desaparecido. Y Blanca Nieves está súper nervioso. ¿Quién lo habrá robado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Dios mío de mi vida! ¿Qué voy a hacer? ¡No sé qué voy a hacer! Blanca Nieves, cogió, su espejo mágico, y dijo, espejito, espejito mágico, muéstranos, ¿Dónde está el libro de los cuentos? El espejo se iluminó, le enseñó, un bosque. Así, que cuando Blanca Nieves vio el bosque, pensó, voy a hablar con alguien, que conozca muy bien el bosque. Y pensó, ¿en quién, en quién? ¡Ya lo tengo! En Caperucita Roja. Caperucita era una niña muy presumida, muy cabezota, muy cabezota, muy egoísta. No era fácil tratar con ella, pero Blanca Nieves necesitaba su ayuda. Se hacía cargo de los niños perdidos y de sus hermanos menores. Estaba nublando la ropa recién lavada, cuando aparecieron Caperucita y Trancanil. Caperucita dijo, Wendy, Wendy, necesitamos tu ayuda, ha desaparecido el libro de los cuentos. Wendy se alarmó y exclamó, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? ¡Pero! Blanca Nieves se acercó con el espejo y se lo enseñó mostrándole el bosque. Pero Wendy tampoco lo reconocía. ¡No! Ese bosque no está en el país nunca jamás. Pero no os preocupéis que yo os voy a buscarlo. ¡No! 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 Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Saber que se mueva, querer que se mueva, picarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar, querer que se pueda Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Pintarse la cara, dolor, esperanza, levantar al futuro con el corazón Ya no me creeré, el pasado ya va a pasar ¡Vamos! 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 entyla A wholely Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa y sé Que rica y hermosa Que rica y hermosa es Yo tengo una cosa dentro de mi corazón La Habana, calle en La Habana 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 Yo vengo del sur de España Donde el calor siempre te acompaña Donde la puerta la tengo abierta Para que entre y para que salga De Cuba viene un barquito Con un motivo y se llama sueño Y yo quiero compartirlo Desde mi tierra y con movimiento Por eso canta conmigo Dame tu clave y tu tiempo Que suene el son del cubano Que yo te canto flamenco Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa y sé Que rica y hermosa Que rica y hermosa Yo tengo una cosa Dentro de mi corazón Yo tengo una cosa Yo tengo una cosa y sé Que rica y hermosa Que rica y hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Que rica y hermosa, que rica y hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Dame pausa, dame ritmo, dame tu sabor Y déjame que te dé yo Tengo una curiosidad como mujer, mi amor Enséñame tu corazón No busco más en la vida que un mantel limpio y un plato lleno No puedo por la hipocresía y no soporto a los ricos nuevos Por eso canta conmigo y muéstrame tu talento Que un pereza de mentira nunca duró mucho tiempo Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Yo tengo una cosa, yo tengo una cosa Y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa Yo tengo una cosa, dentro de mi corazón Y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa Y sé que rica y hermosa, que rica y hermosa Ayer una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín, para cuidarla Aquella flor, de pétalos y hermosa A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi, me la aboré Y me la llevé, me la llevé ¡Javaí! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Entro, sigue! ¡Uy! 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 Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compes Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Más que serés No, 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 no Más que serás Andas en mi cabeza, nena, todas horas Por ti me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.